¡Nadie! ¡Ya no puedo confiar en nadie! ¡Estoy presa en la casa como si hubiera cometido un delito! ¡Y todo por tu culpa! ¡No te repito que yo no tuve la culpa! ¡Te traicionaste! ¡Yo nunca voy a confiar en ti! ¡Híjole! ¿De veras que me gusta un chorro? Pues eso por su corazón No vaya a pensar otra cosa Usted tiene un corazón que vale oro ¿Sí? ¡Sabrillo!